Pensando en ti Tan solo en ti Solo estoy Y cualquier cosa me sabe a ti Cuando estoy Frente al espejo te veo a ti Y tu risa Por donde vaya creo escuchar Y tu figura Del pensamiento no sé borrar El lugar Donde tú dormías vacío está Y sin ti Es cada noche una eternidad Pensando en ti Pensando en ti Tan solo en ti Ay, pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Tan solo en ti Tan solo en ti Más muy pronto un día Bien lo sé Entre mis brazos yo tendré Aquel amor Que se me fue Más muy pronto un día Bien lo sé Entre mis brazos yo tendré Aquel amor Que se me fue ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Qué bestralla no haberlo descubierto, Ández Bueno, Ández que tú Es fenomenal Un chique a la pista El lugar Donde tú dormías vacío está Y sin ti Y sin ti Es cada noche una eternidad Ay, pensando en ti Pensando en ti Tan solo en ti Ay, pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Tan solo en ti Tan solo en ti Más muy pronto un día Bien lo sé Entre mis brazos yo tendré Aquel amor Que se me fue Más muy pronto un día Bien lo sé Entre mis brazos yo tendré Aquel amor Que se me fue Pero no se me fue Quer Más muy pronto un día Gracias por ver el video.